¡Adiós! 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 ¡Ay, no, ay, no! Ven conmigo en Canadá Y casa con alegría Quiero verte disfrutar Y con esta melodía Lévate a dudar Mi mundo de fantasía Véncate a te llevar Como si no lo dices Pa' ti fue ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, ay, ay, no! Y con el bongo Y con la caja de los traigo Vengo lanzando Se me está respetando Caeré con el sopro Vengo levantando Y pa' que se lo sepa Que ya la mañana Para ver a los nuestros hermanos Quiero ahora Fíjame de frente Y chuta como vente Con ser de destina Con papelitos Con alegría Con sentir más ala La calle que yo no estoy Con la piso y con Ven conmigo al carnaval Y canta con alegría Quiero verte disfrutar Y con esta melodía Lévate a cantar Mi mundo de fantasía Venga a te llevar Conmigo con lo mía Pa' que vuelva a cantar ¡Ay, ay, ay! No hay, ay, 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 No está por el mar ahí, pero eso es lo que pasa. No está por el mar ahí, pero eso es lo que pasa. No está por el mar ahí, pero eso es lo que pasa. Arrodillado, señores. No está por el mar ahí, pero eso es lo que pasa. No está por el mar ahí, pero eso es lo que pasa. No está por el mar ahí, pero eso es lo que pasa. No está por el mar ahí, pero eso es lo que pasa. No está por el mar. 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 No está por el mar.